En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, La Respuesta. La respuesta, por supuesto, la respuesta de Dios para mi vida, mi respuesta para con Dios, también mi respuesta frente a situaciones a las cuales estoy enfrentando, pero en este momento estamos haciendo, pues digamos, un pequeño bloque dentro de esta gran serie dedicada a Neemías, o mejor, mirando de cerca la historia de Neemías, un personaje bíblico que nos enseña mucho acerca de La Respuesta. Bueno, a Neemías le hemos dedicado incluso pues toda la semana pasada y todavía nos falta, todavía nos falta compartir mucho acerca de este personaje, Neemías. Vamos a la Palabra de Dios y quiero pedirles que me acompañen en el cuarto capítulo de este libro, del libro de Neemías, a partir del versículo séptimo. Dice así, Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Vemos aquí algo importante. Bueno, obviamente que esto es una, es una, como digamos, una miniserie dentro de esta gran serie, pero requiere de cierto tipo, actualmente de continuidad. Hagan de cuenta que esto es como una, como una temporada o como una serie que consta de varios episodios. Naturalmente que sí, digamos que esto es, esto es como un hilo conductor. ¿Qué es lo que vemos? Pues Neemías, para aquellos que apenas nos están acompañando en este día, pues está levantando los muros de Jerusalén que habían sido destruidos. Pero tiene muchos enemigos alrededor suyo que no quieren que se edifique. Y encontramos aquí algo. ¿Cómo responder entonces frente a esta situación? Cuando vieron tantos de ellos, Tobías, dice Zambalat, los árabes, otros, que los muros de Jerusalén estaban siendo reparados, eran reparados los muros. Estaban siendo reedificados, estaban siendo restaurados. Dice así, los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se llenaron de cólera. Porque, claro, hay personas que se molestan. Hay personas que no quieren que usted edifique, o mejor, que usted reedifique. Hay personas a las cuales han sufrido muchas cosas en su vida. Han sufrido, claro, resbalones, han sufrido caídas, ¿sí? Y entonces hay personas que quieren que usted se quede allí. Pero cuando una persona vuelve a levantarse, seguramente estaba quebrada, estaba muy mal, literalmente derribada su vida y todos los proyectos o su proyecto de vida. Y luego comienza a reedificar, comienza a levantar. Pues hay personas que quieren verlo a usted allá abajo, destruido, en ruinas. Pero comienza Nehemias a levantar. Esa también puede ser su historia. Bueno, aquí también nos enseña mucho acerca de lo que es la, claro, que es el desafío de creerle a Dios. Lo que es de Dios es que usted nuevamente se vuelva a levantar. Pero ahí dice que se encolerizan mucho. Versículo octavo, y conspiraron. Todos a uno. Conspiraron. Dice así el versículo octavo. Para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Se encolerizan y conspiran. Y conspiraron con el atacar. Dicen, vamos a atacar, vamos a hacer daño. ¿Cómo responder frente al ataque? ¿Cómo responder frente a aquellos que se encolerizan? Aquellos que están planeando atacar. Y son lo que dicen y quieren hacer daño. Hay personas que dedican su vida, lamentablemente, para hacer daño. O mejor, que ellos tratan es de edificar, es haciéndole daño a otras personas. ¿Cómo responder a todo ello? Miremos qué es lo que hace Nehemias. Qué es lo que hace el pueblo de Israel en ese momento. Versículo noveno. Entonces oramos, dice, a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guardia. De día y de noche. Aquí vemos que la oración siempre es la respuesta. La oración. Entonces oramos a Dios. Esa fue la respuesta de Nehemias. ¿Cómo responder? Pídale a Dios. Órele a Dios. Bueno, pero muchos dicen, ah, pero entonces, usted lo que está promoviendo es lo que tantos dicen. La rezandería. La rezandería no resuelve nada porque están viniendo a atacar. Ah, pero leamos nuevamente. O recordemos este versículo noveno. Claro. Entonces oramos a nuestro Dios. Ese es el primer paso. Esa es la respuesta. Pero la oración, ¿a qué me lleva? A actuar. Y entonces, a poner guardia, dice, contra ellos. Seguidamente pusieron guardia. Entonces, este versículo noveno, pues, nos dice mucho acerca de todo esto. De cómo he de responder la oración. La oración siempre es la respuesta. Y la oración nuevamente me lleva a actuar. Y en este caso, a poner guardia de día y de noche. Versículo 10. Y dijo Judá. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Bueno, ahí está el escombro. No podemos edificar cómo hacemos para mover todo este escombro. Los acarreadores se han debilitado. Y nuevamente dicen que los de Judá comenzaron a decir esto. Los de Judá tienen que ver con una tribu en particular. Versículo 11. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que nosotros hemos visto. Dicen los de Judá. Nuestros enemigos están diciendo esto. Pero, dice el versículo 12, miren algo interesante aquí. Sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces. De todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre vosotros. Aquí vemos también algo que es, digamos que es muy llamativo, pero al mismo tiempo que es común. Pero que no es extraño. Y es que también hay personas allá adentro que tratan como de desanimar, que se unen a la conspiración. ¿Qué es lo que pasaba? Recordemos que el pueblo de Israel pues estaba disperso, estaba cautivo, estaba por todos lados. Algunos estaban habitando incluso en medio de ellos. ¿De quiénes? De aquellos los cuales pues se levantaron como enemigos de enemías y del pueblo de Israel. Algunos ya estaban habitando allá. Estaban conviviendo con ellos. Entonces tenían como su corazón allá, pero también acá. Entonces estaban acá y allá. Bueno, en diferentes lugares estaban. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Ellos son los que van llevando esa voz. Esa voz negativa. Esa voz de desaliento la van llevando. Uy, sí, están diciendo, miren aquí que van a atacar, van a destruir. Nosotros no podemos edificar el muro. Entonces estaban allá, estaban acá. Entonces venían aquellos judíos. Los mismos judíos que habitaban en medio de ellos. Hasta diez veces. O sea, que eran reiterativos. Eran, era constante, era permanente esas voces. Uy, ¿de dónde están? Ellos están diciendo. Ellos allá donde nosotros habitamos están diciendo que van a caer acá. Entonces, claro, ellos ya estaban habitando ahí desde antes. Es más, ellos ya habían emparentado con sus hijos. Habían emparentado con ellos. A mí me llama la atención algo interesante. Siempre están aquí a voces que dicen, uy, no, ahora sí, ahora sí se viene algo grande. Son aquellos los cuales promocionan pues la hecatombe. Son ahí los profetas del desastre siempre. Aún dentro de una familia, una familia espiritual, digamos, uy, no, ahora sí se viene algo grande. Si hay algo terrible, se está confoblando. Miren, en esto, ¿cómo hay que responder? Pues con oración a Dios y poner guardia. O sea, estar atentos, estar vigilantes, no más. Y seguir trabajando. Nada puede hacer cesar la obra. Nada debe hacer cesar la obra. Si ahora se viene algo grande, están planeando esto, están planeando esto, otro. Miren, ¿por qué? Porque están allá, están acá, vienen, traen, llevan cuentos, traen, traen ahí, claro, un mensaje. Pues traen chismes, llevan chismes. Pero esa es la función la cual hacen. Están planeando también algo. Ellos también, como habitaban entre ellos, pues básicamente su corazón no estaba aquí allá, estaba allá. Eso es lo que pasa. ¿Cómo responder entonces frente a todo esto? ¿Cómo actuar? Aquí vemos algo. Con la oración. Y montando guardia. Nunca baje la guardia. Eso es lo que tengo que hacer. Orarle a Dios de los cielos y nunca bajar la guardia. Nunca darlo por hecho. Esa debe ser mi respuesta. Estando siempre vigilante. No, baje la guardia. No, baje la guardia frente a lo que concierne su familia. No, no baje la guardia. Claro, usted tiene una familia. Tiene una esposa. En el caso de los varones, tienen unos hijos, unas hijas. Y solamente usted los está creando dentro del temor de Dios. Hay gente que quiere destruir su familia. Hay gente que quiere ir por sus hijos. Hay gente que no le gusta que usted esté bien. ¿Saben que es así? Claro que sí. Miren, ¿qué es lo que hay que hacer? No bajar la guardia. Orarle al Señor de los cielos. No bajar la guardia. ¿Y saben por qué? Porque ya afuera. Hay quienes se encolerizan. Hay quienes conspiran. ¿Cómo actuar frente a ello? Aquí Nehemias nos enseña. ¿Cómo debe ser? ¿Cuál debe ser? Mi respuesta. Vamos. Ahora. Ahora, Señor de Dios, nos acercamos a ti en este momento. En este primer día de esta semana. Danse gracias, Dios, nuevamente por tu palabra. Ahora, Dios, Señor, ¿cómo responder? ¿Cómo actuar frente a situaciones como estas? Gracias, Señor, gracias, Dios, porque tú eres aquel que me levanta. Así como los muros de Jerusalén fueron destruidos, es posible que los muros de su vida estén allí como destruidos, estén en el piso. Pero Dios lo que quiere es que usted, y es su voluntad, que usted levante, redifique, restaurar nuevamente todo ello. Que se levante de allí. Y ahora, Señor de Dios, restaura cada vida, restaura cada familia, restaura, Señor, cada proyecto de vida que cada uno de tus siervos tiene, mi Señor y mi Dios. Ahora, fortalécelos, mi Señor. Hay muchos allá afuera que no quieren. Ahora, Dios, ¿cómo actuar frente a la conspiración? ¿Cómo actuar frente a aquellos que quieran hacer daño como dice tu palabra? Ahora, la oración es la respuesta. Entonces, oramos a nuestro Señor, al Dios de los cielos, y pusimos guardia. Nunca bajar la guardia en oración, pero también actuando, siempre estando vigilantes de Dios. Ahora, ahora, Señor, Dios, tú que eres el Dios de los cielos, bendice a cada uno de estos, tus siervos, quienes han tomado la decisión de redificar nuevamente su vida, su familia. Amén. Muchas gracias por acompañarlos en este día, y muchas gracias a todos aquellos medios que día a día transmiten este programa con el Mundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Nilo. Guayú Estéreo, en la hermosa y bella Guajira, Colombiano. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca, Colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Quiero recordarles algo a todos. Este fin de semana, entiéndase, del 18 al 20 de este mes, ya, este fin de semana, el viernes de agosto, tendremos nuestro gran congreso del MOFE, del Movimiento Femenino. Ustedes saben que siempre este congreso tiene, obviamente, sus sorpresas y siempre espectaculares, maravillosos. Allí los vamos a estar esperando. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. Mañana a las 5 de la mañana. No olvidemos. Hora Colombia. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación. Con Jimmy Chamorro.